A Franklin López, estará Federico Ramos y también estará Luis Guerrero, guitarra de Tenín Barba y el Festival Valladolid con el Jackson del Acordeón. Un homenaje a las madres que le brinda al primo Mario Pinto en este gran escenario en el bar Los Hermanos Pinto para el día 8 de diciembre. Dios primero lo tenemos aquí, disfrutando de este gran escenario que les invita Mario Pinto y familia. Saludos a la señora Berta. Bien, continuamos. También por acá el amigo Juvencio Osorio, barrio 1 de marzo de Dios primero, allá en el pottero de PC. Habrá que tener el Festival Bailable y el domingo, domingo 2, Tremenda Gallota. Braulio, queremos por acá el amigo, por ahí está un gran hombre de barrio 1 de PC. Por ahí está el amigo Alcide. Saludos Alcide. Hace la mano Alcide, estamos bien. Ajá. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda nuevamente. Por cierto compromiso, tengo que retirarme de la cantadera. Ha sido un placer estar con este público presente, con el cumpleaños, con la familia de los corralillos de PC. Le deseo una buena estadía, una feliz noche y que la estén pasando bien porque, bueno, los compromisos son compromisos. Saludos y saludo de manera especial a los colegas de la estación radial Radio Península que han estado con nosotros y sigue estando con nosotros en la tarde de cantadera del día de hoy. Y acá, Chiquito Peralta, su papá y acá Guían. Peralta, gracias y le deseo éxito a los artistas que han participado de la tarde de cantadera. Mil felicitaciones, saludos a todos y que la estén pasando bien. Bien, como no, Braulio, como no, Braulio. Bueno, Quintero. Si es Quintero de los buenos. Ahí está la señora esperando. ¡Pian, yang, Chiquito Peralta! ¡Por Península! Venga por acá, los trabajadores. Miguelito, Perijito. Venga, por acá. Federico Ramos Díaz. ¡Ay, Dios mío, compadre! ¡Bien! ¡Vamos, listos, preparados para el desenlace! ¡Es cumpleañero! ¡Bien, Dios mío! ¡Dominguez! ¡Hombre grande! ¡Saludos para Yasenia García! ¡Ay, Yah, Cito Pinto! ¡Ta Matías! ¡Félix! ¡La gente buena! ¡En abrazo grande! Bien, vamos allá en Chiquito Peralta Para cantarle A este pueblo el amor El verso, la poesía panameña Por la cortecía del barrio Los hermanos Pinto Primo, Mario Nos vamos en el Tono Sonde Y anda Unas notas ejecutadas Por la guitarra española De Chiquito Peralta Un sentimiento, un torrente Para cantarle Al público presente De las cuestas de los pozos Provincias Herrerana Cédula 6 Aquí está Federico Ramos ¡Vaya! ¡Cómo no! A golpecito, perequero ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva vida! ¡Merejo! ¡Se acabó la movilla, merejo! ¡Viva vida! Después que duermamos un sueño No importa que usted se vaya Después que duerma conmigo No importa que se me vaya ¡Viva vida! ¡Au! 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 ¡A! ¡Viva vida! ¡Que me estoy poniendo viejo, carajo! ¡Viva vida! ¡Viva vida! ¡Viva vida! Y dice Yo jamás pensé engañarte Y cuando en tus ojos vi Lágrimas de sufrimiento Mi amor, yo también lo siento No sabes cuánto sufrí Compadre, me dejo Yo iba por la carretera Yo iba por la carretera Tiraba flores del cielo El tigre mono mandó en el valle A la morena que yo más quiero A esa morena la quería yo A esa morena la quería yo La quería con toda el alma Y el tigre mono se la llevó Se la llevó para la montaña Así mismo, papá Y el tigre mono se la llevó Y el tigre mono se la llevó Para la montaña Y el tigre mono se la llevó Ey, Omar Donate, León Está Miguelito Cano Dando punto de cualquiera vaina Ese es mi amigo Él es mi amigo, compadre De las minas Sigores Vivo lejos En la montaña Vivo lejos En la montaña Y allá tengo Mi bohío Al frente Me pasa un río Que refresca Mi cabaña Más abajo Tengo la caña Que llega hasta la colina Tengo cerdos Tengo gallinas Tengo arroz Tengo maíz Pero para ser feliz Me falta una campesina Agua Amé mi compadre Miguelito No llore Omar de León Gracias por el brindis De hoy Vámonos Y los leones De la laja DJ 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 En enero Ocho se cogió Un mochuelo en la montaña De María Y me lo regaló Nomás Para la novia Mía En enero Fue que se cogió Un mochuelo en la montaña De María Y me lo regaló Y me lo regaló Nomás Para la novia Mía Mucho lo pico el maíz Deja el negro brillantino Mucho lo pico el maíz Deja el negro brillantino Y así Es mi amor por ti Entre más viejo Más fino Y así Es mi amor por ti Entre más viejo Más fino Tengo un rancho En el bajío Teniente Tengo un rancho En el bajío Y un bonito Jorón Una tula Y un fogón Para calentarme el frío Y cerca del rancho mío Maíz Y arroz Y arroz Sembré Hace poco Coseché Con la ayuda De mi gente Pero lastimosamente Margarita Se me fue Chiquito Chiquito Guitarra Más caraqueña Que se prenden los corralillos Si no que lo diga Cacatóca 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 Y hoy, oiga la mujer bonita, a mundo guitarra bella, yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella. Guitarra, cógela suave, que yo soy de la montaña. Antes que me deje el tren, estoy pensando en casarme, por eso quiero buscarme una que se vea muy bien. Que además tenga también un carácter muy sencillo. Y a quien los corralillos, no me preguntes por qué, que un día me la encontré en las tierras del balillo. ¡Ay, mamita! ¡Au, au, 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 au! ¡Se ha ganado palo de a pie, carajo! ¡Se ha ganado jovencino serio! Amundo y Amperata, carajo Se nos va la vida, que barbaridad Que los años pasan y eso si no vuelve más Qué triste llegar a viejo, sin ningún consuelo Sin ningún abrazo, ni un besito, ni un te quiero a él Sentí la melancolía, amargura soledad Una triste realidad, lejos de su compañía Al ver que se destruía El nido que construí Con esfuerzo, junto a ti Como un hombre responsable Y aun sintiéndome culpable Mi amor, yo también sufrí ¡Oh, compadre! Este muchacho canta bien, compadre Merejo Tiene el tejo, el sentimiento y la melodía Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima Que no me quiera Oye, soledad Oye, soledad Oye, soledad Oye, soledad Oye, soledad Se va el canajá Y si miro de aquí Se va el canajá Y si miro para allá Se va el canajá Y si vuelvo a mirar Se va el canajá Ay, se va el canajá Compadre Hay que convivir con los fanáticos Hay que, hay que convivir Compadre Así vive Miguelito Así vive Miguelito Allá En el monte apartado Tengo Bastante ganado Los potreros Limpiecitos Caballo Tengo un chinguito Que paso, picao, camina Una yegua Palomina Que ella tiene Dos potrillos Y para tener Mi chiquillo Me falta una campesina Y ese muestro No lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Compadre Miguelito Compadre Miguelito Compadre Miguelito Oiga eso Encontraron a Don Goyo Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Estamos en los corrales Aguardiante Y los agueros Que lo cargue el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue el que lo mató Tengo quince morroñosas Pinto ¿Cómo dijo usted compadre? Tengo quince morroñosas Y un toro suizo de cría Y hay por la huerta mía Frutas que son deliciosas En las fiestas Más famosas Botellas de olpar compré Inclusive Hasta canté Versos para mi mujer Ay Dios mío No puede ser Margarita Margarita Se me fue No llores compadre Ay cha Que estarra Mañones compadre Ay guitarra De mis amores, yo sí soy de la montaña Jamundo, mujer bonita Mañana me voy con ella Quiero que sea campesina Que le guste trabajar Y que sepa preparar Buen sancocho de gallina Que estés criando en una esquina Aves de corral y chancho Y en un panorama ancho No le tenga asco al lodo Pero que ella sobre todo Me le ponga juicio al rancho Y tremenda la décima de los artistas en tarima, señoras y señores En los corralillos GPC En el Jarrín, hermano Pinto En el cumpleaños del amigo Dionel Domínguez Y esta es concierto en guardia de tarima Y a Peralta, chiquito Peralta ¿Qué tal? Si dejamos el llanto Y nos vamos en el gallino Picao, picao, picao De Panamá Llega gallino Picao, 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 picao Le corresponde la salida Al nuevo Gabinete Aquí está Federico Ramos ¡Inspirate! ¡Epa, compadre! ¡Abajo! Yo soy Federico Ramos Cantador de mejorana Hombre de mente liviana Igual que Miguelito Cano Con Merejo, mi paisano Es un artista de brillo Muy humilde, muy sencillo Y vine a improvisar Voy a darme a respetar Acá por los corralillos ¡Ja, compadre! Oiga, la mujer bonita Oiga, la mujer bonita Lástima, lástima Que no me quiera Por la mañanita Por la mañanita Por la mañanita Que canta como es debido Tengo compás y oído Y ustedes son sabedores Quiero que sepan, señores Que yo defiendo el folclor Tengo coraje y valor Yo vengo de Valle Rico Pero adonde yo me ubico No llega ningún cantor ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 la garganta, dándole gracias al Señor. Y qué bonito han cantado los tomadores. Emergindo a Mauricio Miguelito Cano. Federico Ramos, Marco Ultron. Y el chiquito Perata. En una sola celebración de cumpleaños. Muchísimas gracias. Gracias, ya el chiquito de Perata. Gracias por acá también la parte técnica de nuestras amistades. De Javier Bazán, amigo Nieto. Gracias. También Emergindo, nuestra gente de Península. Eber Sedeño, profesor Nelson Maldés, gracias. Y todo el público presente que nos ha acompañado. Y nos vamos con una tremenda musicúa por ahí, continuamos con la buena música típica panameña. Gracias. Pueblo de los Corralillos. Seguimos y dice... ¡Pueblo de los Corralillos! 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 ¡Gracias!